Desde el tiempo de la conquista, los españoles creían que en la Amazonía existían ciudades de oro. Después, las primeras incursiones por el norte empiezan las expediciones por el lado del Puyo en busca de oro y canela, a la que jesuitas y dominicos también arribaron en sus misiones evangelizadoras. Fundada por el fraile Álvaro Valladares un 12 de mayo de 1899 como Nuestra Señora de Pompeya, la capital del Pastaza tiene un centenario acervo histórico. Años más tarde se dan estas incursiones por el lado del Puyo, que era ese descanso entre la entrada principal al Dorado, que es Baños, y el otro pueblo más próximo al Puyo, que era Canelos, que tenía ya su anterioridad en el tema de fundación. Lo duro que debió haber sido para la gente, que fueron una cosa de miles de indígenas, y ahí les toma la aposta ciertos grupos religiosos que iban a evangelizar. Lo posterior a esto es que toma una fuerza de carácter geográfico, económico, político, pero sobre todo turístico. Hoy, el Puyo es un eje del turismo, con la presencia de siete nacionalidades amazónicas. Su gran diversidad natural y cultural configura un escenario donde destacan centros de preservación de flora y fauna. El Jardín de las Orquídeas, el Parque Etnobotánico Omaere, entre otros. Tuvimos que sacar desde la raíz el pasto para poder traer plantas del bosque primario y ir plantando las plantas que son más útiles para las culturas indígenas. Esto es un sueño, llegar en el corazón, en el pensamiento de los jóvenes o de la gente especialmente. Esta diversidad tiene un lugar espléndido en la mesa cotidiana. El maito, el volquetero, entre otros famosos platos, llaman a la degustación, mientras acordes de bella música étnica animan el espíritu de todos. Así lo hace la familia de Francisco Sánchez y su grupo Zunkishuar, depositarios de los colores de su artesanía y la gracia de la danza y de su música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!